Nos vamos a meter en el tema del día, como ya les comenté, medio sacado de la galera, que es, como podés ver ahí en pantalla, cómo elegir tu IR o impulso ideal. Esto va a estar, como ya les dije, muy relacionado con el vídeo que voy a estar subiendo esta semana. ¿Qué les voy a mostrar en el vídeo que subo esta semana? Esto es lo primero que van a tener como adelanto, es cómo el impulso que elegís vos, es decir, la simulación de caja, influye muchísimo, ahí está tu pregunta, pero te leo cuando termine con esto, Lucas. El impulso influye muchísimo en el sonido del amplificador que querés simular, mucho más de lo que uno cree. Yo te diría que es casi el 50% o más del sonido, es decir, vos podés estar simulando perfectamente un amplificador, pero elegís mal el impulso, la caja, y tu sonido nunca va a ser convincente, no te va a responder bien, vas a sentir que le falta algo, no vas a quedar conforme y vas a empezar a tener que toquetear parámetros para ver qué podés ajustar, qué podés cambiar para tratar de llegar a donde no podés llegar. ¿Por qué? Porque simplemente elegiste mal el impulso, la caja, el IR o como le quieras decir. Así que saber elegir un impulso para mí es una de las partes más importantes, si no la más importante, yo diría que está entre las dos cosas más importantes al momento de lograr un muy buen sonido o un sonido profesional simulando, es decir, al momento de que puedas decir no voy a usar un amplificador real o no voy a usar una caja real o lo que sea, así cuando simulas algo en la etapa de grabación, en este caso amplificador, caja, etc. Entonces, ¿cuáles son las dos cosas que yo les decía importantes para lograr un sonido pro? Primero, simular algo que vos conozcas, no simular en el aire, esto yo ya se los expliqué una vez, si vos simulas en el aire imaginándote que un equipo suena como si le ocurre a tu cabeza que suena o porque escuchaste que cierto artista lo utilizó para cierto disco o en cierto tema, no tenés buenos parámetros para poder configurar o perillear el equipo que querés simular. Por ejemplo, no quiero caer en el típico caso, el típico ejemplo, así que vamos a ir a otro ejemplo que no tiene nada que ver, suponete que querés simular un Diesel Herbert y en tu vida tuviste adelante un Diesel Herbert, entonces no sabes cómo suena más que por algún vídeo de youtube que puede estar preproducido y postproducido, no sabes cómo reacciona en el ambiente que va mucho más allá de lo que es el sonido a través de los monitores, no sabes cuáles son los yates que tiene la ecualización del equipo, es decir, todos los equipos van a tener cierta curva de ecualización predilecta, esto qué quiere decir, que van a resaltar algunas frecuencias más que otras, que le van a dar prioridad a ciertas frecuencias y no a otras según el canal por ahí incluso, con lo cual si vos no sabes todo esto, por ahí te pasas con la presencia, te pasas con los graves, no da suficientes medios, no da suficientes agudos, es algo típico que suele pasar, yo sé usar Marshall y soy re groso ecualizando Marshall, ahora quiero simular un Diesel Herbert y aplico todo lo que sea amplificadores Marshall a Diesel y el Diesel responde de una manera completamente diferente, entonces nunca voy a hacer que suene bien el Diesel, y vos me decís, no, pero pará, yo lo voy a acomodar a oído, uso las reglas de Marshall, no me gusta cómo suena, entonces empiezo a acomodar a oído, no está bien lo que hago, sí, está perfecto, porque nunca tuviste un Diesel en frente, entonces no te queda otra más que acomodar de oído, entonces te pones, acomodas de oído y algún lugar que sea placentero a tus oídos vas a llegar, cuál es el problema de esto, que vas a llegar a un sonido que va a estar más cerca de lo que vos buscas en un equipo ideal o en un equipo que te recuerde lo que suena tu Marshall que tanto te gusta, pero lo más probable es que no suene como tiene que sonar un Diesel Herbert, la única forma de poder hacer esto de manera coherente es tener el Diesel Herbert, saber cómo suena, saber cómo reacciona la ecualización, ver cómo mueve aire en tu habitación, en tu estudio o lo que sea y después tratar de imitar eso en el plug-in o en el simulador que estés usando, llámese Fractal Kemper o el que sea, no importa, sí, eso es el proceso ideal, entonces eso es una de las cosas más importantes para mí, la número uno al momento de simular, la número dos, como ya te dije, es elegir el impulso correcto, ¿por qué? yo creería que esto ya lo dije alguna vez, el impulso es simplemente un filtro, un ecualizador si le querés decir de dicha forma, con lo cual vos pensás, tenés un equipo ecualizado que le ponés un ecualizador adicional, con ese ecualizador adicional podés arruinar el sonido o lo podés mejorar, así se entiende la caja que le conectás al amplificador, vos cuando conectás a las cajas, ¿por qué suenan todas diferentes las cajas? más allá, suponete que agarrás muchas cajas 4x12, ¿por qué suenan diferentes? y por el tipo de parlante que tiene, cómo están configurados, por la madera que se usó, por el tipo de construcción, por cómo van anclados los parlantes a la caja, si se abre la caja de delante o si se abre de atrás, etcétera, 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 muchos factores físicos que hacen al sonido, esto hace que el sonido sea diferente entre diferentes cajas, tu equipo ecualizado de la misma forma, obviamente con diferentes cajas va a sonar diferente, con algunas opciones te va a gustar más que con otras y con alguna opción por ahí decís esto es un horror y tenés que reecualizar todo el equipo, ¿ok? entonces por eso es muy importante saber elegir el impulso correcto, ¿cómo elegís el impulso correcto? tenés la opción número 1 que es simular una caja que ya conoces, aplicamos la regla de amplificador conocido a caja, entonces buscamos lo mismo, yo quiero simular una caja que ya conozco, ¿cuál sería este mi caso? yo tengo cajas Archie, si conozco esa caja, quiero simular esa caja, ¿cuál es el problema en mi caso? que vas a Fractal, por ejemplo, y no tenés modelos o impulsos de Archie, si querés los tenés que hacer vos, que es lo que hice yo, que me generé mis propios impulsos, ¿ok? olvidémonos de este caso, suponete que tenés una caja mesa buggy, por decirte cualquier cosa, ¿no? una mesa buggy 4x2, la mesa buggy, la estándar, la rectifier y para vos es la caja ideal y sacás el sonido ideal del diesel Herbert con esa caja, ¿qué es lo que tenés que hacer al momento de ir a simular una caja? bueno, obviamente el modelo de caja que tenés que agarrar es la mesa buggy 4x12, modelo rectifier o estándar, ¿qué es lo que tenés que tener en cuenta acá que es súper importante? esto yo ya se los dije varias veces, cuando vos tenés un impulso, ¿qué es un impulso? es una foto, una foto que sacó el tipo que hizo el impulso, esta foto incluye mucha información, como cualquier foto, ¿viste? la foto incluye información de colores, profundidad, etcétera, bueno, en este caso un impulso, que es una foto, va a incluir información de qué micrófonos se usaron, la profundidad del sonido, dónde se colocaron estos micrófonos, si en el mismo parlante, en parlantes diferentes, qué preamplificadores de micrófonos se utilizaron, qué cables, qué conversores, si se utilizó además algún compresor, algún ecualizador externo, toda esta información que se utilizó para hacer el impulso, queda guardada en esta foto y es eso lo que vos estás cargando cuando cargas el impulso, con lo cual un impulso que hizo Juan Pérez, por ahí es ideal para Juan Pérez, pero para vos es una basura, por más que sea de la caja que vos tenés. Entonces, yo esto les mostré en un vídeo que lo pueden buscar en mi canal de YouTube sobre cómo elegir impulsos, o creo que al vídeo le puse cómo elegir el impulso ideal o algo por el estilo, y es un vídeo con el cual te muestro cómo con el Two Notes Torpedo Studio, elegís un impulso ideal. ¿Qué haces? Agarrás una caja que es en la que vos estás acostumbrado a utilizar, como venimos diciendo ahora, una mesa UBI 4x2 Rectifier Standard, y elegís los micrófonos que usarías para grabar y los moves en el campo para así buscar exactamente el sonido que querés lograr. Ahí lo armás vos. Con Fractal no tenés esta opción, no podés mover el micrófono que otros equipos te dan esta opción de cuando cargas un impulso. Por ejemplo, Neural DSP con la Quad Cortex te da la opción de mover el micrófono y decir dónde vos lo pones. Te da esta cosa de la simulación dinámica y no estática. ¿Qué pasa cuando tenés la simulación estática? ¿Qué es lo que pasa con Fractal y es lo que yo te voy a mostrar en el vídeo que subo en la semana? Cada foto es lo que es y no lo podés cambiar. Con lo cual, te gusta o no te gusta, algo tenés que hacer al respecto si no te gusta. Podés empezar a agregar ecualizadores, tratar de enmascarar alguna frecuencia que no querés escuchar, resaltar alguna que no estás escuchando. Pues la verdad es que lo ideal es buscar otro impulso sobre la misma caja, otra foto sacada por otra persona o simplemente otra foto sacada por la misma persona pero de un ángulo diferente. ¿Esto qué quiere decir? Una foto donde los micrófonos cambiaron o se posicionaron de manera diferente, lo cual influye muchísimo en el sonido. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer vos? Ya te dije idealmente, agarrás y tenés una simulación de la caja que ya conoces cómo suena, fundamental conocer cómo suena. Usar o simular micrófonos que ya conoces cómo se usan para o el tipo de sonido que tienen al momento de tomar una caja y después buscar la versión que más te que más agradable resulte a tus oídos. Esto quiere decir que aquella versión en la cual los micrófonos están posicionados más o menos en el lugar que uno los pondría para lograr el sonido que busca. Lo tenemos acá Wally con el superchat. Mil gracias Wally, como de costumbre. Todos los que quieran contribuir o colaborar con el trabajo que hacemos en VivoGH saben que lo pueden hacer como Wally a través de el superchat o los superstickers que van a encontrar en la ventana de chat de YouTube. Así que nada, mil gracias Wally, como siempre. Entonces, dicho esto, ya les expliqué cómo pueden elegir o cuál es el proceso más seguro que te va a permitir lograr un mejor resultado al momento de simular en este caso un amplificador y después simular la caja. Que eso es lo que aplica todo el mundo o lo que debería aplicar todo el mundo al momento de simular una caja. Todo este proceso que te expliqué de buscar la foto ideal según los micrófonos, según la caja que vos querés usar porque es la que conoces, etcétera, etcétera, etcétera. Si no, está todo bien. Podés probar de cualquier otra forma cargando cualquier caja, cualquier micrófono y probás hasta que encontrás algo que te gusta. Lo podés hacer, está perfecto, te va a llevar mucho tiempo y te va a limar la cabeza. Con lo cual llega un momento que vos por ahí decís, esto me gusta, pero no, es porque tenés los oídos cansados. Al otro día o a los dos días cuando volvés a escuchar tu elección decís, uy, Dios, esto es horrible. Y no es horrible porque cambiaron tus gustos, sino que porque vos elegiste y cuando elegiste tenías la cabeza saturada y no hiciste una buena elección por eso. Nada más. Es por esto que yo les recomiendo un procedimiento a seguir para que no se limen, ¿sí? Bueno, en un momento que vos no escuchás de manera coherente, tomas malas decisiones, ¿sí? Es esto en lo que los estoy tratando de ayudar. ¿Cuál es para mí la mejor forma de simular o de encontrar el impulso ideal? Bueno, lamentablemente involucra utilizar más equipos, lo cual lamentablemente, lamentablemente, salvo que tenga los equipos, involucra gastar más plata. Ahora, el tema es que vas a de esta forma lograr el resultado perfecto, lo que más te va a gustar. Un resultado que va a ser infalible, que vas a decir, joya, tengo el sonido ideal. ¿Qué es lo que vas a hacer? Que eso lo vas a ver en el video. Vas a agarrar tu amplificador favorito en el canal distorsionado favorito, con tu guitarra favorita y vas a tocar. Conectado a tu caja, ¿sí? La que estás usando. En este caso sería mi Colossus, con esa caja Archie, pongo canal 3, le conecto mi guitarra a la Sur, de 7 cuerdas y toco un rato. Adelante del amplio, si delante de la caja, toco un rato. Acostumbro mis oídos a ese sonido, ¿ok? Ahora, me voy a la computadora y ¿cómo simulás esto? ¿Cómo simulás la caja si no tenés Archie? Suponete que la caja, olvidémonos que es una Archie, supongamos que fuese una mesa bubi, ¿no? Como para ponerlo más fácil. Vos decís, bueno, hago lo que vos decís, elijo caja mesa bubi 4x12 y empiezo a buscar entre todas las fotos que podés llegar a tener en Fractal, o que tenés en Fractal, sobre diferentes posiciones de micrófono, cuál se acerca más al sonido que vos estabas escuchando adelante del equipo. Está bien, es una buena opción, probás, ves qué onda, ves cómo lográs el sonido, ¿sí? El tema es que, como yo te decía, en el caso de este equipo, no tenés este equipo en Fractal, con lo cual no podés simular este equipo, con lo cual vos vas a estar buscando el sonido de un impulso sin tener el sonido del equipo. Eso te genera un problema insalvable, insalvable, porque vos vas a buscar un sonido más o menos a lo que te lleva a tu cabeza, que escuchabas adelante de la caja, pero con otro equipo. Vos vas a decir, bueno, voy a cargar un equipo similar al Colossus, cargo un SLO 100, el Soldano, ¿sí? El SLO 100, que es un equipo que tiene características similares en la distorsión. Y bueno, busco con este equipo. Está bien, si sabés que está por ahí, es como que más o menos estás bien orientado. Ahora, mucha gente no sabe esto que te estoy diciendo, que este equipo tiene características muy parecidas al del Soldano SLO 100. Si no lo sabés, no sabés por dónde buscar, por ahí cargas un Rectifier y no tiene nada que ver. Entonces, la mejor forma realmente cuál es, es, ¿le conectás a este equipo un, después de haber escuchado todo delante de la caja, etcétera? Bueno, pones el equipo en stand-by, desconectas la caja y conectas la salida de caja del equipo a un loadbox. Puede llegar a ser algún producto de Two Notes, puede llegar a ser el que se ve ahí arriba de mi cabezal, que es el Reactive Load de Sir. Cualquier loadbox reactivo, ¿sí? De buena calidad, te va a dar buenos resultados. Con ese loadbox que haces, sacas una señal de línea y entras a tu interfaz de audio, computadora, conversor, lo que sea, ¿sí? Cuando prendes los monitores en tu, digamos, delante de tu computadora, para escuchar lo que suena tu amplificador, es un asco, obviamente. ¿Por qué? Porque le sacaste el filtro, le sacaste la caja. Entonces suena tu amplificador asqueroso porque no tiene caja. Obviamente, ¿cómo solucionas esto? Con la simulación de caja. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que tenés el sonido exacto del amplificador, ¿sí? Entonces, cuando vayas a simular una caja, lo que vas a estar escuchando es exactamente el sonido del amplio. Entonces vas a poder buscar el sonido exacto de la caja que tenías cuando estabas parado adelante del equipo tocando. ¿Se entiende? No te tenés que calentar en buscar otro equipo. Estás simulando la mitad. El equipo no lo simulas, vas a simular la caja. ¿Por qué es esto útil? Porque te concentrás simplemente en encontrar el sonido de una parte de las dos que simulás. Simulás amplificador, caja, ok. Vamos a concentrarnos simplemente en la caja, sabiendo que el sonido del amplificador está perfecto. Es el que uso siempre. ¿Por qué es esto bueno? Porque una vez que encontraste la caja, después podés ir a simular cualquier otro amplificador que quieras. Un Mesa Buggy Mark V, Mark II C Plus, un JCM 800, un PB 5150, un Diesel, un Engel, un Fender, no importa. El que sea. Lo podés ir a simular. ¿Por qué? Porque ya tenés fijo tu impulso de caja. Entonces, ¿cómo trabaja tu cabeza? Es, ok, mi caja está fija. Mi caja es el impulso que yo encontré que me representa el sonido como si yo estoy tocando adelante de mi amplificador, mi Colossus con mi caja. Encontré ese sonido. Cuando tengo ese sonido en la cabeza, puedo empezar a trabajar con otros amplificadores. ¿Por qué? Porque estoy trabajando sin necesidad de cambiar el impulso. El impulso ya lo tengo solucionado, que es lo que muchos no entienden. Muchos piensan que cambian el cabezal y tienen que cambiar la caja. A veces sí, pero muchas veces tené en cuenta que no. ¿Por qué? Porque eso es la realidad. Eso es lo que me pasa a mí, lo que le pasa a la mayoría de la gente. Por ahí tenés tres, cuatro, cinco cabezales, no importa, pero tenés una caja o dos cajas. Y siempre vas a usar las mismas cajas. Hay poca gente que tiene cinco cabezales y cinco cajas diferentes. Y usa una caja para cada cabezal. E incluso, en estos casos, muchas veces tienen cinco cabezales diferentes, pero las cinco cajas son iguales. Entonces, la caja que usan es siempre la misma. Por lo que, para mí, lo más importante, que es el mejor consejo que les puedo dar, es al momento de tener que elegir el impulso correcto, especialmente cuando estamos hablando de un impulso no dinámico, es decir, no podés mover los micrófonos, sino que son fotos fijas, lo más importante es que logres el impulso correcto. Y después no lo vuelvas a cambiar más. No lo toques más. Una vez que lo conseguiste, una vez que lo encontraste, trabajá la simulación de todos tus amplificadores sobre ese impulso. ¿Por qué? Porque fue la representación más cercana del sonido de vos tocando con tu amplificador en frente de tu ampli y caja. ¿Por qué es esto muy importante? Porque es mejor cuanto menos puedas simular para sacar un resultado más preciso. Como ya te dije antes, si tenés que simular amplificador y caja, son dos cosas que por ahí conocés o no conocés. Si ya tenés una de estas dos cosas conocida y fija, en este caso la caja, estás sacando un factor de la ecuación, solamente tenés que calentarte en la simulación del amplificador y te va a costar mucho menos encontrar el sonido que estás buscando. Muchas veces cuando alguien me dice, mirá, no me suena bien X, Fractal, Kemper, Line 6, G3, lo que sea, no, mirá, no me gusta como suenan los simuladores, la verdad, no le encuentro la vuelta. Muchas veces el problema es que no están siguiendo este proceso de simulación. tratan de simular dos cosas simultáneamente o más sin conocer lo que están simulando, es decir, sin tener experiencia práctica, experiencia en vivo y en directo con los equipos que tratan de simular. Entonces se hace muy difícil, ¿por qué? Porque trabajás en el aire. De la forma que te planteo yo, trabajás en concreto sobre un factor a la vez, si no, sobre todo junto, un factor a la vez, y una vez que cocinaste uno, pasas al otro. De esa forma, obviamente, si bien te lleva más tiempo, cuesta más plata y todo lo que quieras, una vez que pasaste por todo este proceso, el resultado que lográs es mucho mejor. Por eso, como nota de color, te queda el detalle de que, o la diferencia entre una persona que sabe programar bien un simulador y una persona que no la tiene clara, que no le encuentra la vuelta. Generalmente, el que aprendió a programar es porque siguió este procedimiento que les estoy indicando. Simulan de una cosa a la vez y, en lo posible, teniendo conocimiento previo del equipo físico que están tratando de simular. Porque de esta forma, básicamente, no hablan sin saber. Están basándose en algo que sí, que conocen, que ya saben, que entienden. Juegan a lo seguro, básicamente. Esa es la diferencia entre alguien que no sabe programar y alguien que sabe programar. Simplemente es aplicar un procedimiento lógico en base a lo conocido. Y después, bueno, obviamente con el paso del tiempo te vas haciendo más ducho en esto. Así que recordá, como para ir redondeando, el tema del día, lo más importante al momento de usar simuladores, Fractal, Kemper, Line 6, Headrash, pistola, el que sea. Pueden ser todos plugins. Sí, puede ser plugin que te simule ampli y caja. Lo más importante es, número uno, simula equipos que conozcas con los cuales hayas tenido porque los tenés, tenés experiencia práctica, usa eso, o porque los tenés lanzada al ensayo, o lo que sea, o porque lo tuviste alguna vez y tenés buena memoria. Trata de simular lo que ya conoces como primera opción. Y después, no trates de simular todo junto, trata de ir un componente a la vez. ¿Sí? No, pongo el amplificador, la caja, 200 efectos y trato de simular todo a la vez. No. Poné el amplificador, poné la caja, que es lo mínimo indispensable para que suene bien, y si podés, de esos dos factores, sacá uno de la ecuación. En mi caso, ¿cuál es? Saco el amplificador. Uso mi amplificador real, conectado a un loadbox, de ahí envío la señal a la computadora y simulo solamente la caja. Cuando encuentro el sonido de caja, que es lo más parecido posible al sonido que yo escucho cuando estoy parado delante de mi amplificador tocando, digo, buenísimo, acá está mi sonido de caja, ahora me puedo calentar en simular el amplificador que sea, porque es, en la práctica, lo que yo haría. Agarraría el amplificador que se me cante, lo conectaría a esa caja y tocaría. Y lo ecualizaría, obviamente, para que suene bien con esa caja, no con otra caja hipotética que no tengo, ¿sí? Por eso es, sigan ese procedimiento y van a llegar a buen puerto. Así que con esto damos concluido el tema del día sobre cómo elegir los impulsos correctos, principalmente enfocado a impulsos fijos, no dinámicos, es decir, aquellos impulsos donde no podés mover a piachere la posición de los micrófonos en tiempo real, ¿sí?